Y ante este panorama, senadores reclamaron al gobierno una nueva estrategia que combata con mano dura a las mafias y acoja al consumidor en el marco de un plan de salud pública. Los legisladores reabrieron el debate en torno a la penalización de la dosis mínima. El flagelo del narcotráfico tiene varias aristas, por eso desde el Congreso piden que se aborde integralmente con una nueva reforma a la política contra las drogas, porque en el concepto de muchos, la actual fracasó. También garantizando de que se erradiquen los cultivos y que por supuesto se dé pronta captura a todos aquellos que insistan en el microtráfico como mecanismo para tener una economía soterrada que le es dañina a un país, porque atenta contra la salud de los colombianos y atenta contra el orden público en nuestro país. Urgente mejorar nuestro sistema judicial, urgente atacar de manera frontal toda la cadena del narcotráfico, urgente volver a penalizar la dosis personal para darle tratamiento al adicto y para poder judicializar a quienes se dedican al expendio de droga. Dosis mínima Es aquí donde muchos conceptúan en que la dosis mínima estimula el narcotráfico. Prohibir la dosis mínima, definir en casos donde se requiera tratamiento terapéutico, procesos de rehabilitación o donde haya unas adicciones severas, se puede dar el suministro por parte del Estado con unas restricciones específicas. Pero quienes estén en el comercio, quienes estén en ese microtráfico, sean castigados y vayan a la prisión. Microtráfico o narcomenudeo. Para los legisladores, cada día es más difícil rastrear las ollas por su sofisticación, que hasta incluye domicilios. Los eslabones débiles de la cadena son el campesino cultivador, por un lado, y el consumidor o adicto. Entonces, donde hay que poner todo el énfasis del castigo, de la persecución, de la prohibición, es sobre las estructuras criminales que tienen montado el negocio ilícito del narcotráfico. Para los senadores, es urgente que esta situación se aborde, porque sigue siendo el narcotráfico el combustible y financiador de los conflictos y la problemática de la seguridad en las principales ciudades del país.